Juan Manuel, Pedro Carlos, soldados, pueblo y pueblo a luchar con pasión. La justicia retumba en los hombres que defienden a nuestra nación. Nuestra patria es de brazos abiertos, integrada a soñar por la paz. Soberana en su ayer, en su tal y en su fe, porotillo, plantanillo, jambelín. Gracias. Gracias. Gracias.